Sé que es un muchacho que conmigo ha sido un encanto y con mi nieta ha sido un encanto. En entrevistas pasadas se sabía que Silvia Pinal tenía una estima por Luis Miguel. Le deseaba bendiciones, dejaba notar que lo quería hablando maravillas de él. Pero sin duda algo cambió de repente. Lo quiero mucho, me encanta, sé que sea mi nieto porque es un hombre valioso. Así como se notaba el cariño que le tenía al cantante, sabemos que la relación entre ambos ha tenido sus idas y vueltas desde hace tiempo. En ocasiones la matriarca de la familia Pinal nos reveló que Luismi no solo fue amable con la espinal, sino que también desempeñó muy bien su papel como padre. Desde que nació Michelle, Luis Miguel tiene contacto con él. Sin embargo, lo que en un inicio fueron halagos y buenos deseos, todo cambió de repente cuando la serie de Luis Miguel vio la luz, pues no le cayó nada bien a Silvia que el cantante ventilara la intimidad de su bisnieta Michelle Salas y su amorío fugaz con Estefany Salas. Es más, en muchas oportunidades Silvia dejó saber que se sentía ignorada por el sol de México porque nunca le respondió ningún mensaje. Por otro lado, también se habló de una carta que le escribió al cantante para solicitarle que se acercara a convivir más con su hija Michelle. Yo sí le di una carta, pero no sé hasta qué punto haya logrado algo. Y aunque hace algunos años declaró que le gustaría que Luis Miguel cantara en su último adiós, esta ocasión se inmortalizó porque no lo hizo más y así se expresó de él. Me compro un disco y estoy más tranquila. Pero ahora con el regreso a los escenarios del sol de México, Silvia no solo descartó ir a verlo, sino que además le mandó tremendo recadito y vaya que no fue nada sutil. No, porque seré mi cabrón conmigo. No, porque seré mi cabrón conmigo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Jaime Garza abandonó a Viridiana Latriste revelándose hasta ahora los detalles de su vida tras el accidente. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.